Los panistas Blanca Jiménez, Guillermo Velázquez y Francisco Fraile fueron electos por la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, PAN. Para integrar la terna de precandidatos a la gubernatura de Puebla en el proceso extraordinario que se llevará a cargo, el próximo 2 de junio, la terna se decidió en la Comisión Permanente que se celebró este 2 de marzo. A puerta cerrada en un hotel de la vía Atlisca Jotel, el alcalde de Atlisco, Guillermo Velázquez obtuvo un total de 63 votos por parte de los integrantes de la Comisión Permanente. En segundo lugar quedó Francisco Fraile, con 48 votos. Y en tercer lugar Blanca Jiménez, con 22, fuera quedaron el exalcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino, quien apenas tuvo 3 votos. Después el exalcalde del Puebla, Luis Paredes, con sólo 2 votos. Política aprueban diputados convocatoria para nueva elección en Puebla. PAN no iría sólo en elecciones el pasado 12 de febrero. El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, PAN, dio La autorización para que la Comisión Permanente, a través de la dirigente del Instituto Político en el Estado, Genoveva Huerta, Villegas, suscriba convenios de asociación electoral con otros institutos políticos. En un comunicado señaló que fue en sesión extraordinaria los integrantes del Consejo avalaron por unanimidad las alianzas en concordancia con la dirigencia nacional. El Consejo Estatal indicó que el objetivo es sumar esfuerzos para garantizar el triunfo en las elecciones extraordinarias del 2 de junio tanto en la gubernatura, así como en los municipios de Ocoyucan, Cañada-Morelos, Aguazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma. Lee más del Sol de Puebla. Local se registran panistas en busca de candidatura al gobierno del Estado local se dice Claudia Rivera dispuesta a resolver. Dudas a regidores. Con información de Marco Mirón del Sol de Puebla y Notimex. Notimex.